Cuando de errores se trata, absolutamente nadie se salva, y es que hasta las mejores películas poseen muchos errores, que para la mayoría de nosotros pasan totalmente desapercibidos. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos 8 errores que no habías notado de la película Cars 3. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. 1. En el primer encuentro entre Jackson Strong y el Rayo McQueen, observen muy bien los carros de seguridad que se encuentran en la parte de atrás, ya que de pronto desaparecen. 2. En esta misma escena, observen muy bien el piso, vemos que no hay rastro alguno de llanta quemada. Cuando Jackson Strong se va, el piso está lleno de esta. 3. En esta escena de Redator Spring, cuando McQueen le llega a la llamada de los promotores, observen muy bien a Guido, ya que se encuentra delante de Rojo. Cuando cambia la toma, increíblemente nos damos cuenta de que cambia de posición mágicamente. 4. En esta escena, donde a McQueen lo pintan de nuevo, observen muy bien el movimiento. 5. Cuando cambia la toma, retrocede. Al parecer, los animadores se confundieron un poco. 5. Cuando a Cruz Ramírez le pintan con Sprite el número 20, cuando cambia la escena, comparen ustedes mismos, ya que creo que cambia un poco el número. 6. En su primera encuentro con Smokey, vemos que el Rayo McQueen al frenar, queda a milímetros de la defensa de Smokey. 7. Cuando cambia la toma, ya hay unos cuantos centímetros de distancia por arte de magia. 7. Cuando Guido le lanza paja al Rayo McQueen, vea muy bien los cuadros de bloques de paja que hay, ya que a pesar de que Guido lanza y lanza, no se acaban. 8. Cuando un Rayo McQueen presenta su nuevo diseño en honor a Hudson Hartnell, vemos que dice Fabulous y un rayo. Más adelante, en esta escena, vemos que cambia la palabra por Fabulous Lightning. 8. Estos han sido los 8 increíbles errores que encontramos en la película de Cars 3. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!